Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Mediante diligencia de allanamiento fue desmantelada la banda delincuencial denominada Los Pelados, dedicada al tráfico y comercialización de sustancias de estupefacientes en Valledupar. 22 diligencias de allanamiento que fueron realizadas en los barrios Villafuente, El Páramo y en la invasión Tierra Prometida y Familias Unidas. Esta afectación estructural al grupo delincuencial Los Pelados se venía realizando una proyección operacional desde hace más de 10 meses y tiene como resultado la captura de 15 personas, 12 de ellas por orden judicial y 3 en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes. Sin identificar permanece en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar el cadáver de un hombre hallado en la vereda Tierra Nueva, corregimiento de la mesa, ultimado de varios impactos con arma de fuego. La investigación de este caso permanece a cargo del CTI de la Fiscalía. Durante varias horas fue bloqueada por manifestantes la vía que comunica a Manaure Balcón del Cesar con La Paz debido a que la comunidad protestaba porque esta obra al parecer no ha finalizado y avanza de manera lenta pese al compromiso de la empresa contratista. ¿Qué necesitamos? Que hagamos un cronograma en el día de hoy, que se respete lo que se pacte y por supuesto, secretario Negro Esquivel, el concepto debe ser que la palabra empeñada se cumple. Hace no menos de tres meses estuvimos con la gobernadora para hacer hincapié nuevamente y el compromiso fue que en dos meses prácticamente toda la capa falta y que va a estar lista y que se va a aumentar los frente al trabajo. Si lo vamos a hacer, que el compromiso sea de que el consorcio asume ese reto. Un motociclista identificado como Carlos Andrés Armenta Romero de 47 años falleció instantáneamente tras colisionar contra un vehículo la noche del pasado lunes en la vía entre San Diego y Codazzi a la altura del restaurante Fonda Paisa. Según informes de las autoridades, el conductor del vehículo involucrado huyó del lugar tras el accidente. En un consejo de seguridad, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, exigió a la policía, la fiscalía y el ejército trabajar en conjunto para mitigar la ola delictiva que se presenta en la ciudad. Sí mismo, una alianza con la fiscalía para junto con el ejército y la policía entrar a hacer los allanamientos coordinados de estas ollas, de estas guaridas y de estas casas donde están comprando los elementos robados. Se acordaron intensificar patrullajes, realizar allanamientos en puntos críticos y priorizar delitos de alto impacto. Marlon Enrique García Ramírez, un joven de 22 años, falleció instantáneamente tras ser arrollado por un vehículo en el corregimiento de Palestina, municipio de Tamalameque. Aunque las autoridades de tránsito no han logrado identificar el vehículo involucrado, la policía llevó a cabo la inspección del cuerpo y lo trasladó a la morgue de una población vecina. Todo listo para que Alianza FC se traiga la victoria ante el Pereira por la sexta fecha de la liga. Nos toca ir a, ahora se viene Pereira, un partido que va a ser bien disputado y en el cual estamos con la ilusión y con la expectativa de sumar de tres. En respuesta a la creciente inseguridad en el municipio de La Paz, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que se lanzó la Caravana de la Seguridad, un plan de intervención policial diseñado para reforzar la vigilancia en zonas clave. Aquí está la Policía Nacional, el Ejército Nacional, haciéndonos ese acompañamiento con ese pie de fuerza que se ha aumentado en el municipio de La Paz. Teníamos 40 efectivos, hoy por parte de la Policía Nacional tenemos 30 efectivos y 36 militares para brindarle la seguridad a todo el pueblo de La Paz. A través de patrullajes y operativos de control, se busca prevenir delitos inspeccionando personas y vehículos. Con el lanzamiento de un álbum titulado Cuando pasan los años volumen 2, Gustavo Gutiérrez, el Flaco de Oro, celebrará sus 85 años el próximo 12 de septiembre. La obra musical incluye 14 canciones interpretadas por grandes del Vallenato, asimismo se develará una escultura en su honor, junto con su libro homónimo en el Centro Cultural de la Música Vallenata en Valledupar. En una operación coordinada por la policía, se logró desarticular el grupo criminal conocido como Los Cancheros, dedicado a la comercialización de estupefacientes en San Alberto Cesar. Uno de los sujetos, conocido como Jareniña, era el cabecilla y quien controlaba todo el microtráfico en el municipio. Alias Lamona, se encargaba de las finanzas, producto de las ventas ilícitas. Los demás capturados se encargaban de la distribución de los estupefacientes. La intervención liderada por la SIJIN resultó en la captura de nueve personas implicadas en delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de armas. La intervención liderada por la SIJIN.